La pandemia dijo que no. Y el evento fue suspendido, esperemos, hasta el 2021. Por eso quisimos hablar con Javier Quiroga, uno de los anfitriones de este evento, para que nos cuente qué se siente haber esperado hasta ahora los primeros días de noviembre y tener definitivamente que suspenderlo. Pero nos parece que de todas maneras es una medida acertada, una medida responsable, porque si bien es cierto, acá en el Uruguay no son muchos los casos de contagio por COVID, hay que ser serios y hay que ser responsables. Bueno, Roberto, sí, así como tú lo decís, nos costó, esperamos hasta fin de octubre para poder anunciarlo a 30, 35 días del evento. Realmente, internamente, ya desde hace 30, 40 días sabíamos que iba a ser casi imposible, sobre todo por el aumento de casos que hay en los países limítrofes y los países que vienen al evento, también como Chile y Paraguay. Y bueno, y acá que Uruguay está bastante controlado, pero hay un pequeño, leve aumento de personas diarias con COVID, entonces decidimos ya, mismo en un momento, íbamos a pensar en hacer algo interno, algo para uruguayos, pero nada, ese día lo tomaremos para brindar en un grupito chico de amigos, para saber que es la fecha que tanto ansiamos y queremos estar con todos los guerreros y lo haremos de vuelta el año que viene. Fue muy difícil tomar la decisión, pero bueno, creo que es lo, como bien decís tú, es lo adecuado. Así como están las cosas, la temporada 2021 del evento Harley-Davidson está bastante complicada. De hecho, no se ha programado ninguno y está bien que así sea. Los más optimistas dicen que habrá que esperar que venga la vacuna. Pero también hay que ser realistas. El día que venga la vacuna, en distintas fechas, en nuestro país es, seguramente habrá que ponerse a la fila, porque primero serán los grupos de riesgo. De modo que yo creo que tendremos que esperar mucho hasta que nos volvamos a encontrar en otro encuentro que tanto nos guste, que tanto extrañamos, los encuentros Harley-Davidson. Como bien decís tú, hubo durante estos últimos 3, 4 meses 40, 50 casos diarios, pero lamentablemente ahora se elevó un poco. También va un poco porque estamos haciendo casi vida normal todos los uruguayos, entonces hay más contacto natural, salvo grandes eventos que no se hacen, o fiestas, o el fútbol que no se puede ir, los deportes. Pero sí, hoy estamos en 80, 90, casi 100 casos diarios, que por más que dicen que está controlado, nos da un poco de miedo esas tres cifras, ya que veníamos tan bien. Y bueno, sí, esperando, y creo que nos va a dar, no solo a nosotros, sino a todos los que no pudieron hacer en el 2020 el evento, nos va a dar mucha más fuerza para el 2021, redoblar esfuerzos, ideas nuevas, y compartir con más ganas que nunca esta pasión que nos sube. ¡Gracias!